Estamos a un mes del inicio de un curso de posgrado en la Facultad de Medicina. Sobre el particular, conversamos con el Dr. José Manuel Fuentes. En el programa de extensión universitaria del posgrado, el servicio diagnóstico por imágenes ha hecho desde hace muchos años la especialidad de ecografía en general. Para graduado, como su nombre lo dice. En este caso, lo que proponemos e invitamos a los colegas es asistir a los cursos de una especialidad que se ha hecho de la ecografía, que es lo que se conoce como la aplicación del Doppler en el ultrasonido. En este caso particular, estamos hablando de ecografía con ecodoppler en obstetricia. sea en la embarazada, que se hace en los primeros tres meses del embarazo y fundamentalmente es una especialidad que ha permitido detectar muchas lesiones o posibles alteraciones en el niño con precocidad, digamos. Con un disertante de lujo. Sí, hemos tenido la suerte de poder combinar con el Dr. Daniel Caffisi, un nombre conocido en el medio de la ecografía porque él es un estudioso y es un profesor que se ha dedicado especialmente a disertar sobre este tema. Tiene dos, creo que está por salir el tercer libro de él ahora, está en edición. Y además es un disertante del mundo, como le digo yo, porque ahora hablé y estaba en Canadá y el mes pasado estaba en Noruega y siempre hablando del tema que estamos tratando ahora. Y es un lujo además para la Facultad de Medicina, ¿no es la primera vez que viene el Dr. Caffisi a Corrientes? No, no. Lo conocemos hace un tiempo como amigo y como docente y ha estado en dos oportunidades. Ahora no recuerdo, pero ya hace como cuatro años que no viene, así que hemos podido arreglar su calendario con tiempo para que incorpora, porque el curso abarca todo el año 2017. Tenemos un receso en julio, obviamente, así que él va a venir una vez por mes en un curso intensivo que abarca todo el día sábado. También se hace los días sábados porque contamos con presencia de muchos colegas, no solo de nuestras zonas, sino también de países limítrofes. Así que el curso normalmente son de siete horas de extensión. Y como todo curso de esta, que realizamos la Facultad con una evaluación final, ¿verdad? ¿Qué pretenden con este tipo de cursos intensivos y concretamente desde la cátedra? Bueno, primero que la extensión universitaria es una preocupación permanente de la Facultad de Medicina y creo que de cualquier otra, de acompañar a los egresados en mantenerse y ayornarse en los distintos temas. El Doppler es una técnica no reciente, pero sí, digamos, es nueva. Y obviamente también ha ido ampliando y profundizando mucho más. O sea, un poco lo que hay que ir también acompañando el desarrollo del estudio del Doppler para conseguir lo que buscamos todos los médicos, un diagnóstico precoce.